Evidencias. Buenos días, licenciado. Bueno, muchísimas gracias por el venir, el preocuparse por el que se logre el desarrollo del turismo que Tabasco merece, y sobre todo Teapa. Nosotros hemos venido siguiendo todo lo que es la secuencia del plan estatal de desarrollo. Hemos creado un proyecto que involucra a no tan solo tres estados, tres estados en una fase inicial, que es la parte de Chiapas, Campeche, de Tabasco. Perdóname, permíteme que te interrumpa para que nos recuerdes a todos tu nombre completo y la organización, para que tomemos nota ordenadamente. Bien, mi nombre es Miguel Frías y represento a Emprendedores Interculturales MX, una asociación civil. A la vez estoy coordinado con el ingeniero Javier García y juntos estamos creando proyectos que tienen que ver con el desarrollo del turismo dentro de los pueblos mágicos. Nosotros escribimos solamente unas líneas. La región de la Sierra de Tabasco, integrada por los municipios de Tiapa, Tacotapa, Macuspán y Jalapa, se encuentran ante una gran oportunidad de desarrollo turístico, sustentable, inclusivo y sostenible. Ser pionero en representar un festival de fin de semana, versión beta, que sea el botón que detone el desarrollo del turismo sustentable, inclusivo y sostenible, entre los 31 pueblos mágicos de la región sur sureste, es lo que estamos proponiendo para Tiapa. Buscamos lograr un convenio inicial en la región de la sierra entre estos ayuntamientos, las instituciones a nivel superior, así como la iniciativa privada, a fin de lograr un fideicomiso tripartita para la realización del evento que estamos proponiendo en esta carpeta y que tiene que ver con invitar a personajes de la Red Bull. Ellos tienen dos categorías que bien pueden quedar aquí y estamos ya en convenios de colaboración con ellos. Uno es el downhill, que es precisamente crear senderos para hacer travesía bajando peripecias en caída. Y el otro es el paracaidismo. Nosotros estamos contemplando un evento para más de 1.500 personas. Tenemos como antecedentes, bueno, Sendero Titán, tenemos como antecedentes también la Carrera Neón en el Parque Tabasco que fue el 2 de febrero del 2014, donde hicimos esta misma técnica que planteamos aquí que es fusionar segmentos de mercado. Fusionando segmentos de mercado que puedan venir a disfrutar del turismo de aventura, que puedan venir a disfrutar de la carrera trail, de carreras en ciclismo, en un fin de semana que tenemos programado para el 28, 29, 30 de octubre, el 18, 19, 20 de noviembre o el 16, 17 y 18 de diciembre. Nosotros ya tenemos un trabajo aquí realizado, estamos creando mapas para detectar las rutas que aparte de lo que son los centros turísticos puedan servir para que lleguen corriendo las personas y puedan practicar el ciclismo de la manera más segura. Bueno, mi nombre es Miguel Frías y estoy aquí para servirles. Estamos trabajando de la mejor manera, no tan solo para impulsar el desarrollo, sino para incluir a las comunidades que se encuentran aquí cerca. Gracias. Gracias, Miguel. Otra participación de los prestadores de servicios del municipio, por favor. ¿Alguien quiere tomar la palabra? ¿Esa? Gracias. 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 Gracias.